Buenas noches Sigrid Caneo, buenas noches Ingrid nuevamente, que espero que hayan tenido un excelente día este día jueves. Ya nos encontramos ya casi finalizando la primera semana de este ciclo. Buenas noches, por acá tengo Eric, buenas noches, Lorena Oscar, buenas noches, Alejandra Tubar, buenas noches, Joana Obreque, buenas noches, gracias igualmente a usted. Muchas gracias, Joana. Jesús, buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión de estudio. Vamos a ver dónde nos encontramos en el ciclo de estudio y qué sesión vamos a ver el día de hoy. Un minuto, por favor. Perfecto, Catalina, buenas noches, bienvenida Catalina. Ahora sí. Muy bien. Como ustedes ya saben, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde en dos semanas estudiaríamos por completo el libro del conductor. Hoy nos corresponde estudiar la sesión número 4 que habla sobre el individuo en el tránsito. La sesión de hoy es sumamente importante ya que dentro de este contenido vamos a hablar de alcohol y conducción. ¿Ok? Y justamente ese tema en su examen vale doble puntaje. Muy bien. Entonces, hoy día vamos con el individuo en el tránsito. Que es la sesión número 4. Si alguno de ustedes hoy día está ingresando por primera vez, les recuerdo que las sesiones anteriores, por supuesto que las pueden encontrar grabadas, las pueden realizar el fin de semana sin problema. Mañana terminamos la primera semana del ciclo con usuarios vulnerables. Fíjense que la sesión de mañana también es importante ya que vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil. Muy bien. Entonces, les recuerdo también, el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test. Muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y por supuesto, participen de las clases que es aquí donde nosotros aclaramos todo aquello que muchas veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Sesión número 4, el individuo en el tránsito. Buenas noches, Carolina. Ingrid me dice yo, mi prueba es el próximo viernes, así que buscaré en YouTube el resto de las clases. Perfecto, Ingrid, no hay problema. Vamos entonces. Anabel, buenas noches. Buenas noches. Les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde practicates.cl, nuestra plataforma oficial. Nos vamos a la sección que dice temarios y de aquí nos vamos donde dice temario B. Aquí están todos los capítulos del libro del conductor y vamos nosotros al que corresponde el día de hoy, que es el individuo en el tránsito. Y ponemos leer temario y ponemos leer temario y aquí está el tema que vamos a estudiar. Perfecto, muy bien. Buenas noches, delegado Nogal de Oro. Buenas noches. Carolina, buenas noches. Carol Martínez, buenas noches. Miriam, buenas noches. Camilo, buenas noches. Bienvenido. Yo les comenté anteriormente que existen capítulos en el libro del conductor, capítulos que son bastante más extensos que otros. Y este, en particular, es un capítulo que es muy largo. Tiene mucha información. Por lo tanto, yo me voy a ir saltando algunas partes y me voy a centrar en lo más importante de este capítulo, que es principalmente lo que tiene que ver con alcohol y conducción y las drogas. Pero también vamos a ver otros contenidos también que están en este capítulo. A lo que voy es que, por supuesto, este es un capítulo que merece hacer muchos test. Muchos, muchos test. Y, por supuesto, una lectura extra también va a ser de gran apoyo frente a este capítulo en particular. Salvador Rodríguez, buenas noches. Yelis Car, buenas noches. Carlos Richard, buenas noches. Ay, profe, discúlpela. Ahora estamos recién empezando, Carlos. Así que no te preocupes. Comencemos entonces. Dice así. El individuo en el tránsito. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a centrarnos en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Vamos a tratar aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrentan por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente, al conducir, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Justamente cuando hablamos del capítulo, cuando hablábamos de convivencia vial, cuando ustedes salgan a la calle se van a encontrar con muchos tipos de conductores. Por lo tanto, tenemos que estar preparados frente a cada situación que vamos a tener que abordar en el tránsito. Según las estadísticas, se señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos, una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Pero esto es relativo. Recuerde que esto es solo una estadística. No significa que a todos les vaya a pasar. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos el acompañamiento a un conductor en su viaje. Esto es un ejercicio bastante simple, está bastante didáctico para que ustedes lo puedan realizar en algún momento de estudio personal. Por mi parte, yo voy a continuar con lo que es la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo. De noche, con lluvia, de día, con sol de frente. Hasta factores que parecen simples como los vidrios limpios influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella, claramente. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Yo creo que todos nosotros hemos oído de copiloto. Alguna vez hemos mirado directamente los focos de los vehículos. Y nos podemos dar cuenta que es sumamente molesto, incluso escandila, tenemos que cerrar los ojos por unos minutos, o sea, por unos minutos, por unos segundos, para poder volver a ver nítidamente. Eso te deja con una capacidad visual del 0% por unos segundos, ¿ok? Por lo tanto, a eso se le llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de éste, pues el ojo requiere de un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber, atención, que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98% de la luz. Atención con aquello que es pregunta de examen. Van Aceitón, buenas noches, Joana Obreque. En un túnel, al salir también podemos tener ceguera temporal. También hay un momento, Joana, en el cual uno se escandila y tiende a cerrar los ojos para que la vista se acomode a este cambio. También se puede producir unos milisegundos de esta ceguera real temporal, Joana. Blanca Leiva. Buenas noches, no me podía conectar. Bueno, pero ya estás conectada, Blanca. ¿Qué es la percepción selectiva? Vamos a ver. Buenas noches, Luis Machuca. El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. A ver, la percepción selectiva primero tenemos que tener claro que no es una capacidad de los ojos, es una capacidad del cerebro. El cerebro, en este caso, selecciona los estímulos que yo necesito para conducir. Por ejemplo, mirar hacia adelante. ¿Qué veo hacia adelante? Veo que viene un cruce, un semáforo. Al costado derecho va justo pasando un motociclista. Al costado izquierdo hay una vereda. Todo lo que yo necesito para poner atención a la conducción lo selecciona el cerebro. El cerebro me dice, mira, esto es lo que tú necesitas poner atención. ¿Ok? En este caso, si yo no tuviera percepción selectiva, estaría mirando cualquier cosa menos concentrada en lo que es realmente importante. Muy bien. A eso se le llama percepción selectiva. Buenas noches. Sé bravo, Ruth. Tampoco se podía conectar. ¡Guau! Quizás, ¿qué pasará? Aquí tenemos otros ejercicios que también están disponibles en la página para que ustedes los puedan visualizar en otro momento. Buenas noches, José Lías. Vamos a ver entonces la visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Esto quiere decir que en este caso la visión periférica, tal como indica esta flecha que está de color morado, nos brinda en este caso un campo visual de 180 grados. En este caso, la visión directa es siempre cuando vemos solamente lo que pasa adelante. A eso se le llama visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Muy bien. Generalmente, cuando estamos aprendiendo a conducir, usted se podrá dar cuenta que usted ocupa mucho más la visión directa que la periférica, porque vamos súper concentrados mirándose adelante. Y nos importa bien poco lo que está pasando en el ángulo de 180 grados, pero cuando uno ya tiene experiencia, puede complementar estos dos tipos de visión que es lo ideal. Muy bien. Acá tenemos. Efecto visión de tú. Buenas noches. Tampoco podía conectarse. Uy, ¿qué habrá pasado? Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. Puede salir más rápido, usted fija más su visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Muy bien. Por lo tanto, tenemos aquí. La visión de túnel no tiene que ver con ir adentro de un túnel. No, no, no. La visión de túnel está directamente relacionada con la velocidad a la cual circulemos. Por lo tanto, fíjese acá. Si yo conduzco a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados como indica la letra A. Si vamos a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 42 grados como indica la letra B. Si vamos a 65 kilómetros por hora, si vamos a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 70 grados como indica la letra C. Y cuando vamos, por ejemplo, a una velocidad bien baja que es 35 kilómetros por hora, el campo visual ya se amplía a un ángulo a 100 grados. Tal como indica la letra D. Por lo tanto, a mayor velocidad, por supuesto que mi campo visual es mucho más reducido. ¿Bien? Exacto, a medida que vamos, que más practicamos, mejoramos la visión. Yo aprendí a manejar de manera triangular. Perfecto, José, qué bien. Muy bien. Aquí está, por supuesto, el efecto visión de túnel y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver ahora, la conducción segura requiere equilibrio emocional. Buenas tardes, Ana María. Bien, fíjese que este tema, nosotros hablamos de este tema cuando hablamos en el capítulo número uno. Ya que en el capítulo número uno se menciona que los jóvenes entre 18 y 29 años son las personas que más cometen accidentes y que más fallecen. Y el porqué de esta situación tiene que ver específicamente con el factor de la madurez. Madurez, ¿por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, como ya les decía, se demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. En nuestro país, un joven de 18 años se dice que ya tiene las capacidades maduras para poder conducir. Incluso, un joven de 17 años también puede sacar su licencia, pero tiene que conducir a acompañar. Eso dice la sociedad o eso se dice según la ley. Pero también tenemos que ser realistas, ¿ya? Porque también hay jóvenes de 18 años que tienen una gran inmadurez para la conducción. Lo que significa que al tener, no ser completamente maduros para tomar una responsabilidad tan grande como conducir, efectivamente se corren riesgos que no son necesarios correrlos. ¿Y bien? ¿Como cuáles los riesgos? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en los conductores jóvenes? Ojo, que no quiero, como se dice, no quiero poner a todos en el mismo saco. Ya yo conozco jóvenes de 18 años que son sumamente responsables en la conducción. Pero algunos de ellos pueden caer en esto. Principales factores que explican la alta siniestrabilidad en conductores jóvenes. Primero, excesiva necesidad de autoafirmación. No obedecen las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada. Evitan las medidas de seguridad. Comportamiento exhibicionista frente al grupo. Generan maniobras de riesgo que no son necesarias. Asumir mucho riesgo al conducir. Compiten, pueden estar compitiendo con otros vehículos. Influencia de la publicidad puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Ojo, pregunta de examen. Primero, actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Acuérdense cuando ustedes y nosotros teníamos 18 años. Ya una de las características de los adolescentes y de los jóvenes es que ellos, al ser jóvenes y adquirir una responsabilidad, ellos sienten mucho menos miedo que una persona más adulta. ¿Ya? Lo que hace que obviamente estén más, asuman mucho riesgo al conducir. Los miedos comienzan a aparecer cuando uno se hace más adulto. Mientras más años tenemos, más miedos nos aburran. En este caso, hay que trabajar estos miedos. Porque también no es bueno estar conduciendo todo el rato con miedo. ¿Ok? Pero también es importante, fíjate que el miedo también es un factor protector. Ya que el miedo también nos ayuda a controlar y no andar en los dos extremos. ¿Ok? Que tampoco es bueno. Mucho miedo no es bueno. Poco miedo tampoco es tan bueno. ¿Ok? Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir muchas veces no las consideran peligrosas. Muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver. Y ahora llegamos al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol y conducción. Muy bien. ¿Qué señala la ley sobre tomar y manejar? Atención con este tema que esto vale doble puntaje en su hexágono. En el 2012 se promulgó la ley de tolerancia cero. Que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. ¿Qué dijo la ley de tolerancia cero frente a esto? Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿Quién establece esto? Esto lo establece la ley de tolerancia cero. Fíjese que conducir bajo la influencia del alcohol de 0,31 a 0,79 se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor. Pero conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ahí estamos hablando de drogas, ¿ok? Se sanciona con multas, suspensión o cancelación de licencia. Y aquí aparece otra palabra que es la palabra presidio o cárcel. ¿Ok? Fíjese que cuando aparece la palabra presidio o cárcel, ya nos pasamos a otra ley, que es la ley Emilia. ¿Ya? La que sanciona con penas de cárcel es la ley Emilia que también la vamos a ver más adelante. Todas las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro en que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver cómo actúa la ley de tolerancia cero. Siempre a la defensiva, dice José Elías. Perfecto, José. Entonces, una persona que conduce de 0.31 a 0.79 bajo la influencia del alcohol y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. De 0.31 a 0.79, lo mismo, pero causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte de una persona y es su primera vez, se sanciona la suspensión de licencia de tres a cinco años. De 0.8, en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por dos años. En estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su segunda vez, se suspende la licencia por cinco años. En estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su tercera vez de esta persona. Aquí ya se cancela la licencia. Y la licencia, cuando se cancela, se cancela, fíjate que no es lo mismo que se inhabilita, porque más abajo dice lesiones gravísimas, lo mismo, en estado de ebriedad, causa un siniestro con lesiones gravísimas o muerte y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. La cancelación no es lo mismo. La cancelación es por doce años. ¿Y quién puede revocar esta medida? Según el historial de esta persona, solamente la puede revocar un juez. Muy bien. Así sanciona la ley tolerancia cero. Aquí está el mismo cuadrito que acabamos de leer. La ley Emilia estableció como delito tres acciones. Primero, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. Negarse a realizar el alcotez o alcoholemia. Fuzgarse del lugar del accidente. ¿Por qué estas tres acciones son delito? Porque estas tres acciones, de alguna forma, bueno, Emilia, no sé si se recuerdan la historia, Emilia era una niña que iba en un vehículo con sus padres, la niña iba en un sistema de retención infantil, y un conductor en estado de ebriedad chocó a esta familia. Lamentablemente, Emilia falleció. Y esta persona que causó este siniestro realizó estas tres acciones. Ya provocó la muerte de Emilia, se negó a realizar el alcotez y además se fugó del lugar. ¿Bien? Siempre, en caso de siniestro vial, usted siempre debe detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado, y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga, del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Ana María me dice, lo mejor es ser responsable, y no confiar en los demás, en confiar en que los demás lo harán de forma responsable, pensar que todos los errores son nuestra responsabilidad. Claro que sí, Ana María, creo lo mismo que tú. Muy bien, las penas de cárcel de la ley Emilia, ¿cuáles son? Primero, fíjese acá, una persona, ahora, la ley Emilia tiene un gran vacío. ¿Cuál es el vacío de la ley Emilia? Que la ley Emilia solamente sanciona en estado de ebriedad. Si una persona, bajo la influencia del alcohol, causa la muerte de otra, no se sanciona con pena de cárcel, solamente se inhabilita la licencia. Porque las penas de cárcel solamente son para las personas que conducen en estado de ebriedad. Y ese es el vacío que hasta el día de hoy tiene la ley Emilia. ¿Ok? Perfecto. Eli Bellis me dice, ya me da miedo. No, Eli, es el valiente. Lesiones gravísimas. Ok, una persona que va en estado de ebriedad, causa lesiones gravísimas a otro, con un siniestro, y esta persona que causó este siniestro es una persona que conduce con licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor profesional, o es un reincidente. Esto ya grava la falta, y esto pasa a ser un delito calificado. La cárcel efectiva en este caso va a ser de un año, y las penas de cárcel pueden ir de tres a cinco años. En el caso que la persona cause la muerte, pero en este caso, esta persona que causa la muerte, que va en estado de ebriedad, además es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o un conductor profesional, o un reincidente, también la cárcel efectiva va a ser de al menos un año, y las penas de cárcel pueden ir de tres años a diez años de cárcel. En el caso de que una persona que no sea conductor profesional, que tenga licencia clase B, como cualquiera de nosotros, que ustedes van a tener, y que no es un conductor reincidente, y que no es un conductor profesional, y tampoco tenía su licencia inhabilitada o cancelada, también la pena de cárcel efectiva, que es cuando se produce la investigación, también es de un año, y las penas de cárcel pueden llegar a los tres años también. Muy bien. Las penas aplican para conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. La persona que establece la cantidad de años de cárcel es un juez. Aquí estamos dando un aproximado, pero el que establece la cantidad de años es un juez. Importante. Cuando se ingiere alcohol, aumenta las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas. Porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? El principal afectado siempre va a ser el cerebro, igual que con las drogas. Principalmente afectando la atención, procesamiento de la información y también la percepción. La capacidad de reacción con alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aún cuando han bebido. El estado de ánimo con el cuerpo. El estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Por lo tanto, el estado de ánimo sí se ve perturbado. Atención que eso es pregunta de examen. La reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión. Pues su visión directa puede funcionar. Pero lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Recuerde que la visión periférica es la amplitud, en este caso, en un ángulo de 180 grados. ¿Bien? La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Vamos a ver. Somos tres. Ánimo, chicas. Si se puede conducir. Catalina Fernández. Hay que respetar las normas. Dice acá. Que indica la ley. También sentía miedo al manejar, pero luego de eso se me pasó poco a poco. Ahora manejo. Y solo necesito mi licencia. Y mi prueba me toca mañana. Me sigo equivocando en el teórico. Cada 11 test, fallas. Me sigo equivocando en el teórico. Cada test 11, fallas o 12. Vamos, Catalina. Tú puedes, Catalina. Eli Blanca, Ana, Ánimo. Para eso estamos estudiando, para ser buenos conductores. Claramente que sí. Yo tengo miedo de los irresponsables que conducen con alcohol. Efectivamente, hay personas que conducen con alcohol. Hay personas que conducen con alcohol. No sé si vieron la noticia el otro día de un conductor que iba en contra del tránsito. Creo que era en una autopista. No recuerdo en qué ciudad era. O era acá en Santiago. No lo recuerdo. Que iba en contra del tránsito. El tipo iba, efectivamente, iba en estado de ebriedad. ¿Vieron la noticia? No sé si alguno de ustedes la vio. Finalmente, cuando se detuvo esta conducción, cuando finalmente él chocó a otro conductor. Así que, ojo, nosotros siempre tenemos que conducir a la defensiva y con precaución. ¿Ya? Podemos confiar en nosotros, pero no podemos confiar muchas veces en los otros. Recuerden el principio de confianza. Pero, ojo, tenemos que conducir con prudencia. Tenemos que respetar las normas del tránsito. Conducir a una velocidad adecuada. Efectivamente, muchas veces, como yo ya decía adelante, el miedo, el miedo hasta cierto punto es bueno porque de alguna forma te pone límites. ¿Ok? Pero cuando ya el miedo te paraliza, no es un miedo bueno. Ya no es un miedo, ya que el miedo no los tiene que paralizar. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una niña, me decía la otra vez, que se frustró tanto en una pendiente, estaba subiendo y me decía, ¿sabe qué? Yo sentía como la gente me tocaba la bocina, sentía como el auto se iba para atrás, sentía que yo no iba a poder resolver ese tema, al final puse el freno de mano, me bajé del vehículo y me fui. Y yo le digo, ¿y el vehículo quedó ahí? Sí, me dijo, le fui a decir a mi papá que me lo sacara de ahí. Ok. Ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas. ¿Ok? Tenemos que tratar de solucionar los problemas. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos a situaciones complejas que nos podrían pasar. Tengan claro, esto es salir, efectivamente, la conducción te da libertad, pero también tenemos que aprender a solucionar problemas, solucionar situaciones que muchas veces nos van a poner a prueba, ¿ya? Y fíjense que conducir es tan rico, nos da tanta libertad, pero también hay que ser bastante, hay que ser, hay que resolver, hay que dejar muchas veces el miedo de lado y seguir hacia adelante. Eli Belis dice, sí, vieron el, yo estaba practicando el tipo, salió y frené a fondo, claro que sí. Estaba practicando y salió una pista de preferencia y salió ya. Cuando hay personas que salen de manera sorpresiva, tenemos que estar preparados para frenar, ¿ya? Y ahí es cuando siempre se nos habla en el momento de la velocidad que siempre tenemos que ir a una velocidad adecuada para poder detener el vehículo frente a una emergencia, ¿ok? Una vez andaba con mis hermanos y al lado pasó un conductor borracho con su mujer e hijos, irresponsable total. Típico dicho de curado que dice que maneja mejor, todavía no lo conozco, Blanca. Hoy tuve mi primera clase de conducir y un auto pasó por ciclovía, ¡guau! Bueno, yo he visto cosas tremendas también, y eso que iba solo a 40, no la juzgo, podría ser yo. La libertad siempre va asociada a la responsabilidad, claro que sí, Carolina, totalmente. Encuentro que es difícil, la gente está muy agresiva, claro que sí, pero tenemos que ser fuertes también, tenemos que tener la capacidad para poder sobrellevar esto que es algo tan importante como conducir. Fíjense que nos da libertad y muchas veces es una necesidad ya que conducir también ayuda, que uno conduzca, uno ayuda a muchas personas también. ¿Ok? Ya, continuemos. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholina consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. La alcoholemia es cuando te sacan sangre, ¿ya? La prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados con este fin por carabineros de Chile. Es la prueba que se sopla, ¿ok? ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Por ejemplo, mediante la cantidad de alcohol consumida, no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse seis, ¿verdad? Masa corporal a menor peso mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo es distinto, ¿ok? Y la duración de la ingesta al beber en poco tiempo la tasa de alcoholemia va a ser superior como muestra el gráfico que vamos a ver a continuación. Entonces, a modo de ejemplo, un hombre que pesa ochenta kilos se toma tres latas de cerveza. Una mujer que pesa sesenta kilos se toma las mismas tres latas de cerveza. La que marca más alcoholemia va a ser la mujer, ¿ok? Tal como dice la explicación acá. Vamos a ver la curva del alcoholismo. Ana María me dice, mi esposo me dice que respete siempre la velocidad si me toca la bocina que no escuche claramente. Catalina, ya me duele la guata de pensar que mañana me toca el teórico y que me vaya bien. Ánimo, Catalina. Juan Patricio te dice, yo también te lo digo. Ánimo, Catalina, hay que tener buena actitud frente a las cosas. ¿Ya? El otro día llegaron dos personas a la escuela donde trabajamos nosotros que iban ya derrotadas. Así como, ya profesora, nos vemos la próxima semana porque vamos a reprobar, jajajaja, y reprobaron. Así que esto depende de cada uno. Uno también se tiene que creer el cuerpo. ¿Ok? Así que ánimo, ánimo. ¿A los cuántos minutos se detecta el alcohol en la sangre? A los cinco minutos. Así es, muchas gracias. A los cinco minutos. Ahí justamente lo vamos a leer ahora. Fíjense en este gráfico. Este gráfico nos está mostrando que una persona bebió alcohol periodo de ingestión durante tres horas. Durante esas tres horas la persona bebió, estos son los gramos o litros en este caso. Podríamos decir que esta persona bebió casi pasaditos dos litros de alcohol. ¿Ok? Podría ser o gramos o litros, no sé, ahí está la ahí está la explicación. Entonces, bebió esta persona. Muy bien. Durante tres horas. Pero esta persona tuvo un reposo nocturno. ¿Ok? Después de que bebió, llegó a la meseta a su punto máximo. Un reposo nocturno en este caso que fue casi de ocho a nueve horas. Muy bien, según el gráfico. Fíjense que mientras la persona descansaba el alcohol todavía estaba en la sangre, pero comenzó a bajar. Comenzó a bajar el alcohol en la sangre y resulta que cuando ya la persona desde que comenzó a beber ya habían pasado alrededor de dieciséis horas, todavía tenía alcohol en la sangre. Tenía cero coma cinco. Y tuvieron que pasar alrededor de diecinueve a veinte horas para que el alcohol saliera por completo de la sangre. Muy bien. La detección de alcohol en la sangre. La sangre se detecta a los cinco minutos de la ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, la ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido. Reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad. Atención con esto que es súper pregunta de examen. Los mayores de 65 y los menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en un mayor riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado muchos movimientos. Aquí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora a las drogas y estupefacientes. Al igual que el alcohol el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir pues los ponen grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son, atención, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. En este cuadro se nos dice claramente cómo se manifiestan las drogas en la conducción. Miren acá. ¿Qué droga me causa? Dificultad para calcular las distancias. La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Quién provoca distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Quién provoca aumento en el tiempo de reacción? La marihuana. ¿Quién provoca pánico durante la conducción? El éxtasis. ¿Quién provoca alteración de la percepción del entorno? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás instructores. O sea, conductores, instructor, con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Estas manifestaciones en la conducción efectivamente si son pregunta de examen aparecen algunos de ellos en el examen. Así que mucha, mucha atención. Vámonos a las enfermedades que pueden afectar la conducción. Las enfermedades que afectan la conducción se seleccionan en tres grupos y son las enfermedades cardíacas, las respiratorias y los trastornos mentales o enfermedades neurológicas. Las primeras de ellas son las cardíacas, la hipertensión arterial, la arritmia, la ingimia de pecho, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades respiratorias, la rinitis alérgica, la gripe o resfriado común, el asma bronquial, la bronquitis crónica, la apnea obstructiva del sueño. Con respecto a las primeras enfermedades que tienen que ver con la hipertensión, el infarto, insuficiencia cardíaca, eso tiene que estar regulado por un médico y el que da la autorización y que dice que usted tiene las facultades apropiadas para conducir es un médico. En las segundas enfermedades que son las respiratorias hay algunas que por supuesto son pasajeras como por ejemplo la gripe o resfriado común. Usted me dirá pero ¿cómo no puedo conducir si estoy resfriado? pero depende el resfriado porque si estás con fiebre estás con con tos estás con no sé estás con terciana todo eso efectivamente no es bueno conducir bajo esas condiciones ¿verdad? Y estas enfermedades neurológicas y trastornos mentales son bastante delicadas podríamos decir ya que las enfermedades neurológicas y trastornos mentales deben estar tratadas y certificadas por un médico si es que lo deja conducir o no lo deja conducir porque por ejemplo hay algunas de ellas como el Alzheimer por ejemplo una persona con Alzheimer no puede conducir la epilepsia sí una persona que tiene epilepsia sí puede conducirse ningún problema pero tiene que conocer su enfermedad y tiene que estar por supuesto respaldado por un médico depresión trastornos de ansiedad estas enfermedades sin duda si están tratadas y están medicadas hay que tener mucho cuidado con los medicamentos porque hay medicamentos que dan sueño y no es bueno conducir bajo ese estado entonces ¿cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo alguna enfermedad crónica? primero tengo que conocer muy bien la enfermedad debo tener muy claro cuáles son los efectos de los medicamentos en el tratamiento debo reconocer los síntomas de una crisis no conducir en una crisis o fase compleja debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos Catalina Zúñiga ¿y hay algún test y cómo se llama donde pueden evaluarse el badrogado del conductor? está el narcotest Catalina que lo toman también los carabineros ¿ya? narcotest se llama perfecto nos vamos ahora vamos a ver el último contenido que vamos a repasar de este capítulo el cansancio sueño y fatiga cansancio sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana sin embargo cuando se trata de conducir un vehículo la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados colisiones por alcance salidas de la vía colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio sueño y fatiga recuerden que nosotros somos seres humanos no somos superhéroes no somos máquinas y es válido estar cansado es válido tener sueño es válido estar fatigado y cuando eso pase tenemos que tener la capacidad de reconocer si realmente estoy en condiciones de conducir o no ¿ok? ¿qué pasa cuando conduces cansado con sueño? entre el 15 o el 30 por ciento de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores incluyendo muchos con consecuencias graves los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro ¿muy bien? Watson me dice soy hipertenso las personas que son hipertensas o diabéticas cuando ustedes vayan a sacar su primera licencia de conducir les van a hacer llenar un formulario que se llama declaración de salud en el municipio en esa declaración de salud usted si es hipertenso diabético tiene algo tiene que efectivamente poner si usted tiene algo y tiene que se los digo al tiro para que lo vean con tiempo tiene que ser además con un certificado médico ¿ya? tiene que llevar un certificado médico en el caso Watson tuyo tiene que llevar un certificado de un doctor que diga que usted tiene la hipertensión controlada y que usted si está en condiciones de conducir así que se los aviso porque generalmente los piden en el municipio ¿ok? el cansancio y sueño son una de las principales causas de los siniestros de tránsito entre el 15 y el 30% especialmente los ocurridos en carretera ¿cuáles son los efectos del cansancio y del sueño en la conducción? primero disminución de la capacidad de reacción lo cual implica en este caso una alta ocurrencia de colisiones por alcance obviamente las personas se demoran mucho más en reaccionar mayor cantidad de distracciones al volante ¿por qué? porque se te dificulta la concentración alteración del juicio y toma de decisiones las personas se demoran más en tomar decisiones alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz debido a que los músculos también se relajan aparición de microsueños los pestañazos abrir y cerrar los ojos por supuesto puede ser fatal alteración de la percepción la visión se puede tornar borrosa cambios en el comportamiento un conductor con sueño puede estar inquieto ser hostil incluso es posible que pueda aumentar la velocidad muy bien así que mucho ojo con aquello yo tengo epilepsia debería mostrar algo también si las enfermedades crónicas como ya les decía antes todas las enfermedades crónicas deben llevar un certificado médico cuando ustedes vayan a sacar su licencia porque es muy probable que se lo pidan las personas que usan lentes las personas que usan lentes y van a usar lentes para conducir obviamente cuando les hagan el examen visual deberían pasar todo con lentes y no tener problemas pero si con lentes tuviste algún problema con la máquina que te va a poner el médico que te va a tomar la visión efectivamente te va a mandar a revisar la vista nuevamente y te va a pedir un certificado ok y si saco licencia y después me lo detecta no pues ahí no él ahí no tiene que llevar certificado factores que favorecen la aparición del sueño la hora del día de entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando más sueño se tiene entre las 2 y las 4 de la tarde después de almuerzo son las horas de mayor somnoliencia dormir menos de lo habitual son unas de las principales causas de somnoliencia claramente no cumples con tus horas de sueño los turnos quienes trabajan por turnos tienen una higiene del sueño que es bastante bastante peligrosa así que también mucho ojo sueño ligero a lo mejor si no alcanzas el sueño profundo no alcanzas a descansar tránsito monótono por ejemplo si usted va a recorrer una larga distancia tiene que de alguna forma descansar cada ciertos kilómetros para poder por supuesto recobrar energía y seguir la conducción consumir sedantes y estimulantes como el alcohol medicamentos comidas abundantes de alguna forma puede provocar más sueño las bebidas estimulantes como el café té y energéticas en algún momento te pueden reactivar pero cuando cesan su efecto pueden producir una fuerte somnoliencia los trastornos del sueño el insomnio provoca fuertes somnoliencias durante el día que constituyen un gran peligro al conducir es muy importante señalar que todos los factores indicados afectan de formas distintas a cada conductor en particular muy bien perfecto Catalina Fernández me dice a mí me dieron mis lentes y tienen demasiado aumento me mareo demasiado al usarlos todo el día bueno eso ya es algo que tienes que resolver Catalina con tu médico ya con el oftalmólogo Francisco Orellana ¿qué tipo de certificado médico una receta del carnet de discapacidad generalmente los médicos extienden un certificado que te autorizan a conducir y que dice de su puño y letra la persona tiene su enfermedad controlada y está autorizado para conducir eso es todo ¿qué se puede hacer en eso Catalina yo no soy oftalmólogo eso tienes que resolverlo con tu doctor en particular si no te están sirviendo los lentes no te estás acostumbrando con los lentes tienes que verlo con un oftalmólogo ¿ya? cuando tienen estas enfermedades profe te dieron licencia solo por tres años sí Watson cuando hay enfermedades base gracias por recordar cuando hay enfermedades crónicas o enfermedades base así como diabetes hipertensión y todo eso por supuesto que el tiempo de licencia disminuye ya no te la dan por seis años te la pueden dar por tres años ¿ok? muy bien y por último antes de terminar ¿qué te recomienda el libro del conductor? si al conducir usted tiene sueño o está cansado debe detenerse a descansar unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado y esto va a disminuir los riesgos de siniestros cuando conduzca largas distancias cada dos horas descanse unos 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción esté siempre atento a síntomas del sueño o fatiga sin duda es mejor detenerse y descansar ¿muy bien? perfecto paciencia me dice así es ya hemos llegado ya al final de este capítulo vamos a hacer por supuesto aquí está la normativa legal tenemos un video de apoyo acá del profesor David y finalmente el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas rápidamente de este capítulo antes de terminar vamos a ver ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta dice así la percepción selectiva en conducción es a un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos en la vida b no existe esta percepción en la conducción c nos ayuda a saber lo que pasa en el camino ustedes me marcan la letra c cuan patricio me marca la letra a podría ser la vamos a ver yo voy a marcar lo que marcan ustedes la mayoría la letra c mira a ver tengo mayor c que a pero lo vamos a explicar voy a marcar la c porque la mayoría de ustedes me marcó esta y no es correcta yo sabía que no era correcta efectivamente la que es correcta es la letra a porque les recuerdo la percepción selectiva es una capacidad del cerebro que me selecciona lo que yo realmente necesito ver para la conducción el cerebro me dice mira para adelante fíjate que viene un auto mira para el lado viene una motocicleta mira para el otro lado hay un peatón mira más adelante que adelante hay un cruce mira más al costado que viene un paso peatonal entonces el cerebro me va seleccionando lo que yo necesito ver entonces es un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos en la vía ¿por qué? porque el cerebro no me está diciendo mira los pajaritos que van cruzando el cielo porque yo no puedo mirar los pajaritos mientras voy conduciendo entonces evito ver lo que no espero en la vía por eso es eso ¿ok? es un mecanismo que selecciona lo que necesitamos ver para conducir es un mecanismo del cerebro ¿ok? la ley Emilia se estableció como delito A conductores que se fugan del lugar del accidente B conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcohotezo o alcoholemia C lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad D todas las mencionadas perfecto la mayoría de ustedes me marca todas las mencionadas y eso es correcto recuerden las tres acciones diremos que un conductor estará bajo la influencia del alcohol cuando esté presente una concentración mayor de 0.31 o inferior que 0.8 por mil de alcohol en las años B mayor de 0.8 inferior a 1.5 por mil de alcohol en las años C inferior a 0.3 gramos por mil de alcohol en las años muy bien excelente aquí la mayoría de ustedes me marca la letra A y eso es correcto muy bien con respecto al alcohol en la conducción A la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo B la capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas con solo dos tragos de licor fuerte C una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol muy bien letra A y eso es correcto muy bien siguiente pregunta usted comienza a sentir cansancio en un viaje ¿qué debería hacer? A terminar el viaje y después dormir B detenerse a descansar en un lugar adecuado y dormir 20 o 30 minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos C detenerse inmediatamente y respirar profundo D detenerse y comer una gran comida letra B detenerse y descansar y eso es sumamente correcto muy bien excelente muy bien queridos estudiantes ya hemos llegado al final de este capítulo quiero recordarles que mañana que nos toca mañana viernes mañana viernes como ya les decía nos toca el tema de usuarios vulnerables un tema muy importante ya que también mañana se va a hablar sobre el sistema de retención infantil así que y ese tema recuerden que en su examen también vale doble puntaje así que a poner mucha atención el día de mañana ok ya me despido mira terminamos justo a las 22 horas que tengan un excelente día mañana mañana ya viernes generalmente los viernes son lindos así que que les vaya súper súper bien que descansen y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ok que tengan excelente día mañana buenas noches chao 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 Gracias por ver el video